He podido comprender que solo con tu poder Puedo en las pruebas vencer, Señor Y tú siempre has sido fiel, me has sabido sostener Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad Que no hay nada en el camino que me impida continuar Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida Entrego todo por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser Y yo te exalto porque siempre has sido fiel Tú has sido fiel He podido comprender que solo con tu poder Puedo en las pruebas vencer, Señor Y tú siempre has sido fiel Me has sabido sostener Tu brazo me ha dado fuerzas, mi Dios Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad Que no hay nada en el camino que me impida continuar Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida Entrego todo por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser Y yo te exalto porque siempre has sido fiel Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida Te entrego todo por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser Y yo te exalto porque siempre has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Yo te exalto porque siempre has sido fiel Y yo te adoro, yo te adoro, yo te doy toda mi vida Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida Yo te doy toda mi vida, yo te doy toda mi vida Te entrego todo por entero y sin medidas Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser Y yo te salvo porque siempre has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel Tú has sido fiel